Autoridades investigan la muerte de un hombre la mañana de este viernes en las inmediaciones de Plaza de los Mariachis en el municipio de Guadalajara. A través de un reporte realizado a la línea de emergencia 911, se alertaba a las autoridades de un hombre inconsciente junto al Templo de San Juan de Dios, ubicado sobre la calzada Independencia y la avenida Francisco Javier Mina. Al arribo de uniformados de la Comisaría de Seguridad Pública del municipio, oficiales del estado y paramédicos de la Cruz Roja, Guadalajara, confirmaron la veracidad del reporte. Ante la mirada de cientos de testigos, yacía el cadáver de un hombre. Serían los servicios médicos quienes confirmaron que el ahora fallecido presentaba cerca de tres horas de evolución cadavérica, aunque no se pudo precisar las causas del fallecimiento ya que no presentaba ninguna huella de violencia. Sin embargo, el cuerpo se encontraba junto a las escaleras del Templo San Juan de Dios, cubierto con una cobija en una zona donde es común que personas en situación de calle pasen la noche, por lo que la probabilidad de que la muerte se deba a una hipotermia o a alguna enfermedad son altamente probables. El cadáver fue resguardado por oficiales tapatíos y policías del estado, a la espera de agentes ministeriales y personal forense para realizar las diligencias correspondientes, reportó Fernando Núñez.